El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la captura en flagrancia de un hombre en el barrio Buenavista, luego de que la comunidad avisara de la actitud sospechosa de dos personas que se encontraban transitando por el sector. La Policía Nacional ha cesta un contundente golpe contra los grupos delincuenciales organizados en Barranca Bermeja. Esta noche, gracias a la información de la ciudadanía, quien informa de la presencia sospechosa de dos individuos en una motocicleta color rojo y que gracias a la acción inmediata por parte de los cuadrantes de la vigilancia son ubicados. Una de las personas al ver la presencia de las autoridades emprendió la huida, el otro fue capturado. En el momento de la requisa se le encontró un arma de fuego con cartuchos para el mismo. Capturados, uno de ellos es Alias Yonis, quien presenta varios registros de antecedentes y a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos. Con esta captura ya son seis personas de estas estructuras que salen de las calles, al igual que cuatro armas de fuego que están vinculadas fuertemente con los hechos delictivos que se han presentado en los últimos días en el distrito de Barranca Bermeja. Según las autoridades, se logró establecer que al capturado se le conoce con el alias de Yoni y quien presenta anotaciones judiciales por varios delitos. Esta persona espera que un juez de la República le defina su situación jurídica.